Cinco minutos de la mañana y es tiempo de conversar con nuestro compañero José Camilo sobre una feria de mujeres emprendedoras. ¿De qué se trata, José? Lina, muy buenos días. La saludo desde Corabastos porque la gobernación de Cundinamarca y la central de Abastos se unieron para traer a más de 25 mujeres emprendedoras acá a la central a exponder pues también sus productos y también sus servicios. Hoy estaremos con algunas de las mujeres ya preparadas. Como ustedes ven aquí ya están las carpas y todos los productos en exhibición. Hoy estamos con una de las emprendedoras, doña Fabiola. Muy buenos días. Bienvenida arriba a Bogotá. Bueno, cuéntame usted qué vende, qué nos trae a ofrecer aquí en esta feria. Hola, qué tal. Muy buenos días para todos. Bueno, en esta ocasión estamos aquí en la plaza de Corabastos frente a los bancos. Bueno, mi producto es nuestra manta viajera. La elaboramos en el motivo que el cliente desee. Son muy prácticas para cuando nos invitan a un camping, a una lunada. Bueno, tenemos el producto, nuestra manta viajera. También tenemos nuestro puff pijamero. Guardas tu pijama, decoras tu cama y te va a servir como almohada. Para esos días de cólicos que no nos aguantamos, tenemos nuestra pera. Morrales, del personaje que desees. Estamos aquí en esta ocasión, en esta feria de emprendimiento, gracias a Gobernación de Cundinamarca y Mujer y Género. De verdad que gracias por apoyarnos en estos espacios para darnos a conocer y seguir creciendo. Nos estamos hoy desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mi emprendimiento se llama Peluches Nice. Nos encuentran en Instagram, Peluches Nice, Facebook, Nice Peluches y nuestro WhatsApp, 314-490-3768. Doña Fabiola, muchísimas gracias. Pues bueno, este es el plan para el fin de semana, venir a mercar a Corabastos y además disfrutar de esta feria de emprendedoras mujeres. Hoy estamos con otra emprendedora aquí. Muy buenos días. Su merced y bienvenida a Arriba Bogotá. Bueno, Nathalie, cuéntanos acerca de tu emprendimiento, qué productos tenemos aquí para ofrecer. Vemos aquí aretes muy bonitos. Cuéntanos más. Bueno, hola, muy buenos días para todos. Me presento, soy Nathalie Poliolozano. Vengo del municipio de Guataquí. En esta ocasión les presento mi emprendimiento. Bueno, son accesorios artesanales en porcelana fría, RGC en acero inoxidable. Tenemos gran variedad de accesorios, como lo vemos aretes, hercub, llaveros, imanes para la nevera y topitos. Bueno, muchísimas gracias. Diferentes municipios hacen presencia acá, pero para dar detalles más de esta feria que va a ser hoy y el día de mañana, de 5 de la mañana a 1 de la tarde, estamos con Mauricio. Mauricio, muy buenos días. Bienvenido a Arriba Bogotá. Su gerente, cuéntanos acerca de la feria también, cuántas mujeres, bueno, cuál es la expectativa de esta feria. Bueno, José, primero, bienvenidos y gracias por estar acá. En unión con la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y Cora Bastos, se desarrolla esta alianza para atraer más de 25 mujeres emprendedoras del Departamento de Cundinamarca. Municipios como Soacha, Huaté, Chiafusa, Jerusalén, Mosquera, Tocancipá, son muchos. ¿Qué van a encontrar? Bisutería, artesanías, productos alimenticios autóctonos. Aparte de que en Corabastos se encuentran todos los alimentos frescos. Entonces, sea esta la oportunidad, José, para invitarlos a que vengan y nos visiten, hagan mercado y pasen un momento agradable en familia. Don Mauricio, muchísimas gracias. Pues este es el plan para el fin de semana, venir a mercar y también disfrutar de estos emprendimientos de mujeres cundinamarquesas. Con esta información los dejamos. Sigan con más Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad. José Camilo Castellblanco, gracias por esta información. Ahí está el invitado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.